Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Oye, llegó el momento del abecedario. Este juego nos encanta y yo tengo 200 dólares gracias a Nook. Mira, tú deseas tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel de excelencia. Para esto, Nook University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y busca progreso. Te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en año y medio. Bachilleratos en tres años y maestrías en un año siguiendo consecuencial curricular. Matriculate ya con el líder en áreas como enfermería, salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nook University, oriéntate ahora en nook.edu. Muy bien, yo tengo aquí a Francesca. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Francesca, ¿de dónde nos visita? De Yabucoba. De Yabucoba, mire, Francesca. Yo tengo el juego del abecedario y yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. ¿Ok? Y va a tener el tiempo en pantalla, va a tener un minuto. Usted me dice si la sabe, si no me la sabe, dice paso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Francesca, comenzamos. Tiempo ya. Signo del Zodíaco con la A. Paso. Dime una ciencia con la letra B. Paso. Un oficio con la letra C. Capintero. Próxima. Enfermedad con la letra D de dedo. Enfermedad. Diabetes. Una actriz con la E. Paso. Antónimo desierto con la F. Paso. Un felino con la G. Gato. Medio de transporte con la H. Paso. Nombre de hombre con la I. Iván. Personaje bíblico con la J. Ay, paso. Tipo de dieta con la K. Paso. Hasta ahí. Gracias Francesca, pasa su posición. Bueno, viene por ahí la próxima participante o el próximo participante. Venga para acá. Mis amigos, venga para acá. Ramón, Ramón al micrófono. Ramón, pégase ahí, ¿cómo estás? Sí, todo bien. ¿De dónde nos visita, Ramón? De Carolina. De Carolina. Ramón, lo mismo para usted. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. El más que tenga, se va a llevar 200 dólares gracias a Nuke University, JD. Entra ahora a Nuke.edu. Nuke.edu. Ramón, comenzamos ya. Un sabor con la letra A. Paso. Conjunto de bellos en el rostro de un hombre con la B. Paso. Tipo de árbol con la C. Ceiba. Grado académico con la D. Décimo. Un idioma con la E. Español. Deporte con la letra F. Fútbol. Instrumento musical con la G de gato. Paso. Miembro de la familia con la H. Paso. Red social con la I. Paso. Una bebida con la J. Paso, paso. Tratamiento para el cabello con la K. Queratina. Útil escolar con la L. Lápiz. ¡Tiempo! Hasta ahí, eso es muy bien, Ramón. Pasa su posición. Me queda por ahí. Marta, venga para acá, Marta. Marta, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De dónde nos visita? De Caguas. De Caguas. Marta, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, obviamente, me dice paso para que tenga más oportunidad la próxima, ¿ok? Juego de la Becedario, comenzamos ya. Una fritura con la letra A. Algaburria. Se usa para guardar cosas con la B. Baúl. Tipo de diente con la C. Cordar. Animal mitológico con la D. Dragón. Dime un vegetal con la letra E. Paso. Un apellido con la F. Figueroa. Dime una flor con la letra G. Gerasón. Modo de protesta con la H. Huelga. Idioma con la I. Inglés. Libro de la Biblia con la J. Paso. Un animal con la K. Caguro. Nombre de un museo con la L. Paso. Isla con la M. Paso. Parte de un auto con la N. ¿Con qué? Parte de un auto con la N. N. Paso. Género de molusco con la O. Paso. ¿Dónde nació Jesús de Nazaret con la P? Tiempo. En un pesebre. Bueno. Está contando producción. Mira. Malta. Ven para acá. Tú eres la ganadora. Llévate los 200 dólares. Gracias a Nuke University. J.D. Oye. Tu mejor opción de estudio. Nuke University. Nuke. Edu. Bueno mi gente. Y ya yo estoy listo para recibir. El que nos deja así todas las noches. ¿Cómo lo hizo? Míralo ahí. El Mago. Dímelo Mago. Dímelo Ale. ¿Cómo estamos? Dímelo. 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 Buenas noches Ale. Mago. Dímelo. Estamos ritos. Déjate al nene así. Anoice así. La gente en la calle. Ay me encantó lo del nene. Me encantó. Qué bueno. Son bonitos. ¿Qué vamos a hacer Mago? Mira pues hoy quiero sorprenderte. Quiero hacer algo de habilidad con las cartas. Hace tiempo no las mezclo y hago mis juegos con ellas. Así que voy a hacer algo bonito con ellas. Dale. Alex. Sí. Todas las cartas que se vean en cámara son diferentes. Siempre lo explico ¿no? Que las personas no piensen que todas son las mismas. Todas son cartas. Exacto Mago. Hazlo así lento para que la gente lo ve. Lento. 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 Mira. Todas son diferentes. Todas. Todas. Muy lento. Entonces Alex. Coge la carta que tú quieras pero no dejes que yo la vea. Hoy no quiero ver tu carta. ¿Ok? Entonces te las enseño para que busques una que posiblemente te guste mucho y no pienses que yo te estoy manipulando para coger alguna en específica ¿no? Así que esa fue tu elección. Alex. Para que sea una carta única. Aquí hay un marcador. Cógelo. Ábrelo. Y por la parte del frente ponle algo. Tu nombre o Puerto Rico. Del frente donde está el número o la letra o el símbolo ¿no? Entonces Alex no voy a mirar. Voy a mantener mis ojos cerrados. Alex cogiste la carta que tú quisiste libremente. La estás firmando para que sea una carta única. Alex cuando termines cierra el marcador y no dejes que yo vea tu carta ¿ok? ¿Ya? Lo tengo pero. ¿Ok? ¿Tengo los ojos cerrados? ¿Todo ahí ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy velando. No te apures. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ya? Ya la tengo. Ok. Alex voy a abrir mis ojos. Alex me voy a acercar un poco donde ti. Voy a dejar que hay las cartas muy lento para que en casa lo puedan apreciar. Cuando tú sientas decir para me dices para y yo me detengo. Ok. Si sientes que paré antes o después me lo dices. ¿Sabes? Quiero ser bastante justo. Para. ¿Ya? Ok. Alex pon tu carta ahí. No me la dejes ver. Ahí está. Listo Alex. Le tiro todas las cartas encima para que se pierda. Ok. Y ahora Alex hago mi juego. Si la cámara puede venir aquí. Voy a hacer un movimiento para encontrar tu carta. Mira, mira. Aquí. 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 Yo creo que aquí. Y aquí. Una vez más. Ahí. Listo. Alex, si todo salió bien. Sí. Tu carta ahora tiene que estar en el tope. Arriba del paquete. Una vez más. Una vez más. Mezclo. Mezclo. Y mezclo. Ahí está. Listo Alex. Si salió bien tu carta llega al tope. Ok. Arriba. Una. Pero dos. ¿Cómo que va a llegar al tope, Mago? Va a llegar arriba del paquete. No, no puede ser. Sin saber ni tan siquiera cuál es tu carta. No, no, no. Mezclándolas. Y tu carta. Alex. No. Esa no es. Esta no es tu carta. No. Está bien. Está bien, Alex. Porque eso me permite para explicarte algo. Sí. Mira. A veces, en la vida, todos, podemos tener de pronto un problema. Por ejemplo, Alex, si tú te quedas mirando el problema, que es la carta, que no es la tuya, ¿ella sola no va a cambiar? No. Si, por ejemplo, se te explota la goma del carro y tú te quedas diez minutos mirando la goma explotada, no se va a cambiar. Si no haces nada por el problema. Si no haces nada por el problema, se va a quedar el problema. Se va a quedar ahí. Entonces, mira esto, Alex. La carta cambia. Una. Dos y tres. Cuatro, cinco, seis. ¿Ves que no cambia? No. No cambia porque nos quedamos mirando el problema. Alex, pero si yo cojo el problema en mis manos. Alex, muevo el problema. Hago algo por él. Fíjate esto, Alex. Mira esto, mira. Mira, cojo el problema en mis manos. Ajá. Muevo el problema. Sí, mira, y le buscamos la solución, Alex, que es encontrar tu carta. Mira, una. Dos. ¿Qué? ¡No! Alex, y si te fijas, ahora aparece tu carta. ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Gracias por ese aplauso en casa. ¡Wow! Gracias, 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 gracias. ¡Wow! Este sí que me lo tiene que decir como lo hiciste. Este sí. Alex llega ahorita por la noche a la casa y le da para atrás y para adelante. Alex, gracias por disfrutarlo. Gracias a todo el mundo en casa por disfrutar la magia y del programa. ¡Muah! Un beso. El aplauso para el mago. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Cómo lo hizo! ¡Wow! Increíble. Venimos a la milla. Sigue la diversión y la alegría. Este Puerto Rico gana. ¡Vamos para adelante! ¡Váganlo! ¡Cómo lo hizo!